Pero nunca lo pudieron erradicar de bolsa. A pesar de que en algún momento fue foral el crédito de su tierra, siempre se bailó tanto. En la mínima expresión, no como ahora. Siguió evolucionando hasta ser el mejor patrimonio de la humanidad en el año pasado. Seguimos a llamar a la humanidad de la humanidad. Y se llamó a la humanidad. Durante ese tiempo... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Tiene que hacer por ejemplo el monstruo? Sí. Sí, que verdad. Las cortinas que están quitando se hacen con el monstruo. Sí, y también en Argentina lo usan. Entre un estado de tramo y el otro. La viste tras, sabían muy bien bailar todas las danzas. El aristocracia sabía muy bien cómo danse todo el danse de Europa y los Estados Unidos. ¡Gracias!